En momentos cuando en los bolsillos de los venezolanos se sienten los efectos de una tasa de inflación anualizada de 54.3% al mes de septiembre, según cifras del Banco Central de Venezuela, y los índices de escasez se ubican por encima del 20%, el gobierno venezolano anunció nuevas medidas económicas, entre ellas una acción cívico-militar contra el acaparamiento y la escasez. Somos miles, somos miles que vamos a ir a ver hasta el último almacén para ver por qué tiene acaparado, aguantado, para ver el precio hasta del último producto. Maduro asegura que su objetivo es combatir lo que denomina una guerra económica que asegura se gesta desde la oposición dentro y fuera de Venezuela, que se traduce en especulación y acaparamiento. Sus adversarios niegan esta versión y aseguran que la actual crisis se debe a malas políticas económicas que han dañado el aparato productivo nacional. En materia cambiaria, Maduro anunció la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior en un país en el que desde hace más de 10 años existe control de cambio. Para combatir el cadivismo de la burguesía parasitaria, para crear nuevos mecanismos en el campo del nuevo orden económico interno para la transición al socialismo, para proteger al pueblo, creando el Centro Nacional de Comercio Exterior, que pasará como institución superior a dirigir toda la política de administración de divisas, de importaciones y de estímulos de las exportaciones. ¿Generarán algún impacto positivo estas medidas en la economía venezolana? El economista José Guerra ofreció su pronóstico. Las medidas que se han adoptado, que han anunciado, son medidas administrativas, no son medidas económicas. Esto de crear una fuerza cívico-militar que va a revisar los establecimientos comerciales, centralizar las importaciones a través de un organismo del Estado, crear un presupuesto nacional de divisas, ninguna de esas medidas van a resolver el problema de la inflación. Maduro anunció que tiene los poderes suficientes para combatir la llamada guerra económica, pero que de igual forma espera que la Asamblea Nacional le apruebe la ley de habilitantes o poderes especiales para legislar la próxima semana. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas.